Venimos siguiendo hace tiempo y hoy se va a concretar. Esto está circunscrito en lo que la Cámara Argentina de la Construcción de Delegación San Juan viene pretendiendo hacer desde hace mucho tiempo, que es poner especial énfasis en lo que es la educación y sobre todo la educación técnica vinculada con la especialidad que tenemos nosotros, las empresas que formamos la Cámara Argentina de la Construcción. Somos 41 empresas sanjuaninas con distintos, que cubrimos toda la gama de las especialidades de construcción y creemos muy importante la formación de los alumnos en estas ramas técnicas, por eso nos complace mucho poder firmar un acuerdo en el cual los alumnos puedan realizar prácticas en nuestras empresas. La decisión de abrir la Cámara a la sociedad y sobre todo a la parte educativa, como digo, viene desde hace varios años, hace cuatro años que tenemos lo que le llamamos mentorías, en las cuales participan escuelas técnicas de la provincia, el PEC número 1 de Albardón, el PEC número 1 de Causete, el PEC número 1 de Rauson, el PEC número 1 y número 3 de Capital, todos ellos han formado un grupo de entre 30 y 40 alumnos desde hace 40 años en la cual los dueños de empresas de la Cámara le dan un panorama de qué es lo que es la actividad. También tenemos varios cursos que son muy adecuados para la capacitación del personal docente. Y bueno, este era el eslabón que nos faltaba, que si bien veníamos tratando de concretarlo y en algunos casos hemos tenido, algunos alumnos pasantes, nos faltaba el cuadro legal, digamos que la resolución 5750 del Ministerio del año pasado, le ha dado un marco legal mucho más concreto y nos permite firmar este acuerdo que hoy vamos a hacer. Así que muy complacido de estar acá y esperemos que esto sea realmente redunde el beneficio para los alumnos que como digo son los principales beneficiarios de esta gestión. Así que muchas gracias por haberme invitado y gracias a todos por estar acompañándonos. Muy bien.